Madrid Norte en la Onda Bueno pues es una queja que ha emitido este foro de médicos de atención primaria de Madrid que aúna pues a estos profesionales de la sanidad pública y también a sindicatos lo que vienen a decir es que bueno pues sufren un maltrato crónico por parte de la administración regional que no dota de presupuesto a esta área específica dentro de la sanidad pública señalan que bueno pues por ejemplo el número de profesionales por cada mil habitantes es de los menores que hay en Madrid entre todas las comunidades autónomas Si te parece vamos a escuchar al portavoz del foro de médicos de atención primaria de Madrid que es José María Molero Desde hace nueve años hasta este último año las plantillas de atención primaria no se han incrementado ni se han ajustado a la demanda nosotros hemos hecho cálculos y tanto los médicos de familia como pediatras pues representamos al foro de médicos de salud de pediatra Tenemos un 20% aproximadamente entre un 15-20% menos de las plazas de pediatra y de médicos de familia que se correspondería para situarnos a un nivel medio a nivel de España El foro señala que la atención primaria debería ser el eje del sistema sanitario pero que las condiciones laborales hacen que no sea fácil encontrar médicos dispuestos a trabajar en este nivel asistencial que es el que está pues más a pie de calle Porque son los centros de salud y ambulatorios. Esto genera la aparición de una cada vez mayor saturación de las consultas según dice Molero. Vamos a escucharle Existe una sobrecarga de trabajo para los profesionales que además supone un aumento de los tiempos de espera por los pacientes para conseguir cita De los tiempos de espera para entrar en la consulta hay mayor tiempo de espera, hay mayor sobrecarga del profesional y esto va a suponer que las decisiones que a veces toma el profesional pues resulta que a veces son más costosas para el sistema Fundamentalmente porque si el tiempo que no le puedes dedicar para determinadas cosas no lo dedicas 100% Va a suponer muchas veces que el médico recurra a una prueba diagnóstica que a lo mejor con un mayor tiempo de consulta o un tratamiento con un mayor tiempo de dedicación al paciente Pues seguramente se podría disminuir la prioridad de hacerlo Y luego está según este foro el problema del presupuesto ¿no? La comunidad de Madrid dicen bueno pues la atención primaria, el dinero que dedica atención primaria es inequívoco Explican que el presupuesto destinado a atención primaria es de un 25% frente al 67% de la atención hospitalaria Lo que pasa, dice el foro, es que de ese presupuesto de atención primaria el 90% va destinado al pago de las recetas médicas con lo cual el presupuesto es escaso Además el portavoz del foro, José María Morelos, señala que el porcentaje del presupuesto para atención primaria es inferior al de otras comunidades autónomas No estamos diciendo que se incremente el presupuesto sanitario, que probablemente también, porque si estamos recuperándonos de la crisis tenemos que beneficiarnos todo el sistema sanitario de todos los servicios públicos Pero lo que está claro es que dentro del reparto que hay hay un reparto completamente desigual Para que te hagas una idea, las recomendaciones hechas por aquí en España, por un documento que se creó hace mucho tiempo Que era la AP del año 21 a nivel ministerial, la que participaban diferentes comunidades autónomas, sociedades científicas, sindicatos, profesionales Se hablaba que el presupuesto primaria tendría que estar alrededor de un 25% del presupuesto sanitario global Insisto, aquí en España estamos en un 15% y en Madrid estamos en un 12% y poco Luego está claro que lo que tenemos que hacer es repartir mejor ese presupuesto Bueno, para que nos hagamos una idea, ¿cuántos sanitarios se habrían incorporado a la plantilla en este último año? Pues según los datos que maneja el foro este año ha habido un aumento que consideran leve de la plantilla de profesionales 77 médicos de familia más, 14 pediatras, 10 odontólogos Esto representaría un 1,9%, un 1,5% y un 6,7% de incremento de la plantilla en sus respectivos sectores Sin embargo, el foro considera que el número medio de tarjetas individuales sanitarias por cada facultativo Pues es elevado en comparación con otras comunidades autónomas Lo que hace que las agendas diarias superen de media, por ejemplo, los 40 pacientes Los profesionales tienen turnos completamente de trabajo, de asistencia, de sentarse en la consulta hasta que se enciente y termina Si lo recomendable es que de las 7 horas y media que tenemos que estar, pues aproximadamente dos terceras partes sea actividad asistencial Y una tercera parte sea para otras actividades, formación, investigación, regulares de organización Pues prácticamente el 90% de ese tiempo es ahora estar atendiendo episodios clínicos, clínicas Con lo que se desatenden otro tipo de actividades necesarias también para tener una buena actividad clínica Y otra de las razones, me preguntábamos a José María Molero por las razones que impulsan a que la gente, los médicos, no quieran ser médico de familia Nos comentaban que los médicos de atención primaria pues tienen bajas retribuciones Que los cupos están debordados, que hay contratos precarios Incluso también que no se convocan ofertas públicas de empleo para esa área desde hace 5 años Por supuesto no hay oposiciones, no hay traslados Llevamos de la última oposición desde el año 2012 que se convocó, 2011 perdón, estamos en 2017 El último traslado también se hizo hace 3 años Entonces eso para los profesionales fijos supone evidentemente una desmotivación Pero es que para los profesionales que vienen a hacer las suplencias Después de mucho tiempo hemos conseguido que les den contratos de al menos un año de duración Y que empiecen a hacer interinos Hasta el año pasado prácticamente los contratos, los suplentes los renovaban cada 3 meses, cada 6 meses Y entonces si tú tienes una inestabilidad como suplente Y encima las condiciones de trabajo que estás en los centros son muy malas Pues en muchos centros los suplentes no van Y no van sobre todo a determinados centros de mucha demanda A determinados centros que tienen turnos de tarde Como te he dicho antes yo, muy ajustados porque no hay suplentes profesionales Esto en cuanto a los médicos de atención primaria Los médicos de familia también la misma situación sufrirían Según dice el foro, los especialistas en pediatría Con todas estas denuncias, el foro de médicos de atención primaria Lo que pide es mayor presupuesto para esta área, al gobierno regional Y también un mejor trato por parte de la administración Además de que se empiecen a solucionar estos diferentes problemas Que se han constatado y que se denuncian Pues vosotros, un gusto, gracias por la información Hasta ahora ¡Mmm! ¡Cómo me apetece un campero pirata! Con salchicha, bacon, huevo, tomate, lechuga, maonesa...